Ponte la 10, por la universidad que queremos. Participa. Ponte la 10, por la universidad que queremos. En conclusión de todo esto, creo que es nuestro paso y es nuestro deber como educadores y es empezar a transformar también nuestra casa y nuestro estar acá. Es empezar a mostrar que sí queremos hacer las cosas y que sí las podemos hacer cuando todos deseamos hacerlas. La conclusión o el aprendizaje que nos queda es el sentido de pertenencia que se tiene en la universidad porque finalmente esta es nuestra casa y aquí vamos a estar durante mucho tiempo y pues a esta casa le vamos a deber nuestra formación como futuro estudios. Y pues esto demuestra que la unión hace bastante y que el trabajo colectivo es el que nos va a llevar a alto y que la Universidad Pedagógica Nacional también se organiza para cosas artísticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!